¿En qué te sirvió algún motivo? ¿Sabes de si antes es una misión? En todo, ya grito abierto a mi voz Y si no dudas, preguntaré al corazón ¿En qué te sirvió algún motivo? ¿Sabes de si antes es una misión? En todo, ya grito abierto a mi voz Y si no dudas, preguntaré al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que me encanta?